Yo sé que no vendrás como el mío, dejar y la viven ahí en este mundo de tristeza dejar y la viven ahí en mi manera Yo quiero ser, hay nada más preferir y recordar un nuevo amor, tanto mejor Quisiera olvidar, tanto lo dejó Quisiera vivir, hay nada más Oh, see my way Oh, see my way Yo sé que no vendrás por eso ya tanto la olvido dejar un nuevo amor, tanto mejor hay como el mío, dejar y la viven ahí en este mundo de tristeza dejar y la viven ahí en mi manera Yo quiero ser, hay nada más Yo quiero ser, hay nada más preferir y recordar un nuevo amor, tanto mejor Quisiera olvidar, tanto lo dejó Quisiera vivir, hay nada más Oh, see my way 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 Oh, see my way